...que conectaba con lo local, porque se ha presentado una denuncia contra el presidente Javier Milei. La impulsa del Partido Humanista. Vamos a tomar contacto con el Secretario General del Partido Humanista de Córdoba, Fernando Yule, que a la vez está en viaje a la ciudad de Río Cuarto y ya les cuento por qué. Fernando, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas, lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo. ¿Cómo andás? Muy bien. Sí, como vos decís, estoy viajando a Río Cuarto para ir a tomar un café, a tener más fuerte, para poder charlar con ustedes tranquilos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, empecemos por la cuestión de la denuncia que presentaron contra Milei. ¿En qué términos? ¿En dónde se presentó y por qué razones? Bueno, mira, yo, aparte de ser el Secretario General del Partido Humanista de Córdoba, soy Secretario General del Equipo de Coordinación Nacional del Partido Humanista. Desde ese ámbito es que surge la iniciativa de presentar una denuncia y el título es posible violación de deberes de funcionario público y posible fraude electoral y asociaciones ilícitas, artículo 310.000, contra Milei y otros. Eso lo presentamos el viernes, próximo pasado, Comodoro Pripy y salió sorteado a las poquitas horas y recayó en el juzgado número uno de la jueza Romilda Sobre y Sobría. Servini de Curia, Romilda Servini de Curia. Servini, exacto. ¿Y por qué razón lo denuncian a Milei y a otros? Bueno, mira, básicamente tiene que ver con el DDO 7023, que tiene que ver con una anticonstitucionalidad de la forma en que está siendo todavía vigente este decreto. El artículo 99 de la Constitución Nacional lo prevé perfectamente en qué momento se deben dictar los DNU y qué situaciones de catástrofe o de emergencia y luego deben tener unos pasos muy específicos que lo plantea el artículo 99, que tiene que ver con el tratamiento de la bicameral. La bicameral son los miembros de la Cámara de Diputados y otros senadores que deben tratar en un término no mayor, no mayor a 10 días, ¿sí? La vigencia del DNU. Por ejemplo, si hablamos de catástrofe o de emergencia, lo más cercano y que lo que se van a acordar es de la pandemia. Sí, cuando Alberto Pernal empezó a dictar DNU porque el Congreso no se podía ajustar. Lo que se debe de eso también transcurse en otros 10 días donde las Cámaras deben revisar lo que hizo la bicameral y tiene 10 días también para resolverlo. Hasta ahora, eso hace más de 4 meses y tenemos vigente un DNU que abastalla el poder legislativo porque modifica y transforma más de 350 días. Entonces, la denuncia involucra también a todo el gabinete de Miguel porque los DNU tienen que ser solicitados, ¿sí? Los DNU tienen que ser solicitados, ¿sí? Por todo el gabinete. Y a su vez involucramos a la Suprema Corte de Justicia porque la Suprema Corte de Justicia está viendo que ese DNU no ha sido tratado según la Constitución. ¿Sí? Según la Constitución. Se dice que te tienes días para esto, tienes días para esto. Si no, se le da nulidad absoluta, ¿sí? Entonces, bueno, y también, perdón, nulidad insanable. Y también están inmersos en lo que es el artículo 29 de la Constitución en donde dice que el Congreso no puede cederle de alguna manera al Ejecutivo, ¿sí? La facultad es extraordinaria que se la está dando. El Congreso se la está dando por omisión, ¿sí? Y fíjate, estos actos de esa naturaleza llevan, coinciden, lo que hablamos recién, una nulidad insanable y dice que sujetaran a los que ya formulen o sientan posible a la responsabilidad y pena de infame y traidores a la patria. Mandó. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que prospere esta denuncia? Bueno, nosotros lo que pedimos, digamos, una denuncia posible violación de deberes funcionarios públicos y posible fraude electoral de su asociación. Aparte, eso del fraude electoral es otra parte de la denuncia. ¿Sí? Porque queremos que se investigue especialmente una alianza. ¿Sí? O fue solo un simulacro de una asociación ilícita que tiene que ver con un acuerdo previo entre Macri, Turri y Miguel en las elecciones. ¿Sí? Entonces, el gobierno ahora Milay asume con el decreto 70 20 23 y promete antes de las elecciones cosas que después no las cumple y hace todo lo contrario. Habla de arrasar con la casta política. ¿Sí? Sin embargo, lo peor de la casta política lo suma a su goberta. Entonces, bueno, ¿cómo va a avanzar esto? Y bueno, nosotros no queremos presionar. Estuve hablando con ayer con una radio de Centro Río y me decía van a juntar firma, no, 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 no. Nosotros no vamos a presionar a la justicia. La doctora Taruna de Cubrio tiene que hacer un estudio de lo que presentamos el viernes o el martes y ella verá si investía o no. Si nos pide una ampliación o si no se mueve y nos presentaremos como querida. Ahora, Fernando, perdón que lo interrumpa. Uno puede entender que respecto del DNU porque la mayoría de los constitucionalistas dicen que no no respetan nuestra máxima ley la constitución nacional pero la cuestión del fraude electoral si hubo alianzo no está dentro de los juegos de la propia democracia de las alternativas que se tienen en todo caso los que podrán quejarse de esa situación son los engañados los que dijeron bueno yo le voté a mi ley porque creía que era libertario y tenía una alianza con Bullrich y Macri pero eso es una ilegalidad o es la la posibilidad que haga la democracia Bueno, la asociación ilícita es una legalidad y está planteado es ley la asociación ilícita o sea es un acuerdo previo para en este caso de tomar el poder y de resolver y resolver el país Bueno, pero sería explicable también para otras expresiones políticas digo, si se ponen de acuerdo por supuesto sectores masa y y Cristina estaban peleados y se pusieron de acuerdo para tener una chance digamos Bueno, pues no estamos hablando ahora de ese tema más allá que yo digo el fraude electoral nosotros los partidos humanistas tenemos un proyecto de ley que se llama de responsabilidad política si vos te presentas como candidato tenés que presentar por escrito qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer ¿sí? Entonces si vos no no cumplís eso la ley de responsabilidad política te conviene porque es como que si vos vas a comprar un auto y se lo venden encima de otro y después no te podés quejar en ningún lado o sea, con los políticos pasa eso actualmente un político se presenta se dice que va a hacer esto, aquello que se yo no lo cumple y qué hace la gente y bueno tenemos cuatro años y vos compras un auto no esperás cuatro años para quejarte o no sé qué y la ley te ampara inclusive ¿sí? Entonces bueno dentro de la política no existe una defensa del votante del ciudadano y bueno nosotros ante la inacción en el país de casi todos son poquitos los que se han legalmente hecho alguna movida en contra de la arbitrariedad y la barbarie que ha hecho Willy con el decreto 2023 amenazando a los legisladores tratándolo como unido de raza peleándose con el presidente de Colombia o sea son todas cosas que inclusive están penadas en el código penal o sea eso está en la en la denuncia presentada es larga es muy específica pero nosotros los humanistas vivimos en Argentina y vemos lo que está pasando vemos lo que está pasando están destruyendo la salud y la educación pública que es la base de una sociedad sana con posible protección los mejores de 5 terrenos tenemos salido de la Universidad Nacional para finalizar le quiero preguntar el motivo la razón de su viaje a Río Cuarto más temprano comentábamos en el pase con Vanessa que ustedes le van a prestar el sello a Gustavo Dovis para que sea candidato a intendente ¿esto es así? ah ustedes están enterados de todo están enterados de todo vamos a incorporarlos a ellos dentro de la lista del Partido Humanista y es un acuerdo ideológico es una circunstancia coyuntural ambas cosas ambas cosas porque ellos por ejemplo nosotros tuvimos varias reuniones previas donde nosotros les pusimos que es lo que somos varios me dijeron interesante y les dijimos nosotros tenemos las manos libres no tenemos compromiso con nadie eso nos da la posibilidad de hacer las denuncias que hemos hecho que nos llama la atención que ningún partido haya hecho una denuncia como la nuestra que tenga inclusive mayor peso que podemos tener nosotros bueno y esto es lo que somos nosotros tenemos las manos libres no tenemos compromiso con nadie y eso a ellos les gustó mucho les gustó mucho nuestros principios y bases y bueno ya varios han dicho que se van a filiar entonces no es solamente un presto o prestamos un sello sino que es una participación del Partido Humanista con incorporación de gente como el Gustavo Dovis a la ley Fernando muchísimas gracias por este contacto y por hacer un alto en el camino para atendernos no, por favor ha sido un gusto un placer Guillermo y nos estamos viendo igualmente Fernando Yule el Secretario General del Partido Humanista de la provincia de Córdoba y a la vez Secretario General del Equipo de Coordinación Nacional del Partido Humanista a propósito de la denuncia judicial que han presentado contra el gobierno de Milley y otros y de esto que va a ocurrir 11 y media de la mañana se anuncia la candidatura de Gustavo Dovis por el Partido Humanista en las elecciones del 23 de junio Música